Bien, pues buenas tardes, mi nombre es Elma Gastelum, estoy participando aquí con lo que es el programa de cómo será nuestro, cómo nos gustaría que fuera nuestro país en un futuro. Mi opinión sería, pues, qué mejor que creer un país que sea seguro, que sea limpio, que sea con mayor empleo, con mayores oportunidades y más para jóvenes, ¿no? Que es ahorita el dilema que está uno en ocasiones buscando empleo y de repente piden experiencia, pero sí se niegan diferentes cosas y esto, pues, nos conlleva a limitar nuestro.